Tantos saltos, tantos rápidos y llegar a esta conclusión Otra noche sin tu amor daría todo lo que tengo Por una carta tuya con una foto de los dos Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bajate acá Tanto viaje y mostrador, desconocí mi documento Esa tarjeta de humo con solo uno de los dos Un amigo se llevó un sacudón, su hijo quiso morir Un abismo de comunicación le impidió percibir Necesitan apurar su interior, el pasado impedir Ensayar una canción, dar su voz, atreverse a decir Necesito repintar la razón, pelechar es vivir El camión de la mudanza tosió, satisfecho al partir Necesito refrescar el renglón, remojarse es vivir Darme fe, tener determinación, detenerse el morir Estuve un tiempo en la lona del desatino Fiamante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante Aquel que canta mi longa en tono mayor Y anhelante conoce que la plateaba el corazón Adelante, tú siempre dando la nota a la señorita cantante Batuta de tu mirada y de tu dulzura distante Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante El cruce de los caminos y tu dulzura distante Aplausos 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 Gracias.